No nos fe en Dios No nos fe en Dios Y la Virgen Santa Y pa madre Me toca a mí ¡Marica! Me salvé de retrochimba ¿Soy yo? ¡DIWE! ¡Puta! Yo creo que me estoy juzgando con Gringui ¡Marica! No me la creí, goñero ¡Ah! Un minuto a una medida, parso ¡Márquitos! 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 ¿Dónde estaba? Me sentí a la estufa hacia la izquierda Me quedé en... Descargarse a la mitad Ah bueno, ya lo tienen tu compañero Cualquiera del... ¿Tú? Pératela. ¿Tú? 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 Dátela. Tanto. Tanto. Hace la bomba? ¿Protejan el tex? Yo creo que... ¿Puede haber algo mal? Solo queda un enemigo. ¡Cargador! ¡Puta madre! Necesito recargar. A ver si no esta. No, no esta es malo. A ver si esta es malo. Solo queda un agente del equipo aliado. ¡Ay marica! No alcanza, no alcanza, no alcanza. ¡Uh! No es malo. No, ¿qué? No pido. ¿Y por qué tuviste que salir gringas? ¿A dónde tuviste que ir? Hasta el portal. Uy, pero el portal tienes que agarrar de cerquita. Es que agarra, yo no se demoró mas. ¡Uy! ¡Hue put! Chica. Mierda. Oigan, no me acompañó nadie. ¿Qué? Se explica muchas cosas. El portal de la vía no son como yo pensaba. Es que están en banco, abajo y yo baje por al sur. Como normalmente la gente haría. Escudo colocado. Necesito saber si me puedo tirar por acá. Un salto de fe. Un salto de fe. Y la gano. Un salto de fe, no oye. ¡No! Vamos. Hasta el equipo de puntas. ¡Ja, ja, ja! ¿Para darle una pasada? Un salto de fe, pero apuntando. Verla pasando a la gano. Bajando no puedo apuntar. Busco otra posición. Vaya entrando a conejito, gringui. Ya está entrando. ¡Uy! Ah, eso. ¿No lo sientes? No? ¿Qué vas a sentir? ¡Uy! ¡Listo! Escudo transparente. ¡Uy! Escúchale, es que tal. Maldita, también te jugamos por aquí. El desactivador está asegurado. Ay, esta cosa muy buena, ¿no? Compañero, ¿qué le pasa? Escudo transparente recogido. Un estúpido. Mejor que lo llevo. Mejor que lo llevo. Escudo transparente, listo. ¡Uy, marica! Es un loco, güey. ¿Cierto? ¡Ay, marica! ¡Pero plantelaba! ¿Qué está haciendo? ¡De puta! ¡No, no, no, no! Tenía que morir. ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Se hijo de puta! ¡Uy, no! ¡No, señor mío! ¡Bendito! ¡En qué momento! ¡Ese manco es este fuego, parce! ¡Vayas a jugar, no sé! ¡Roblox! ¡Alguna mierda! Pues cuando salgan, avisa para salir de dos peluches. Yes. Pues ahí fue a las cariñosas, mía. ¿Mía no sale de allá? Sí, eso es que el... que las mentidosas. ¡Eta! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esas son más sinceras que las verdaderas, mía. ¡Estoy cagando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! Pues yo estoy en riesgo aquí, así que... ¡Pulsa está por abajo! ¿Puedo plantar? ¿Pulsa está por abajo? ¡Tá! Sí, 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 pero yo estaba, yo estaba. Ah, listo, listo. Entonces ahora sí planto. Cargo munición. De tarde de bomba iniciado a protégan el Zedax. Un splint. Queda uno de los enemigos... Eso es nada, pa, bish. ¡Qué vacío! Eso es, vamos. ¡Woo! ¡Dios Santos! Estamos logrando, Nauji. ¡Ay, qué vacío! ¡Qué caminco por acá! ¡Wooosh! No hace falta, malparín. ¡Vamos, malparido! ¿What? ¿Por dónde, Nauji? Esa por fuera, ¿cuál era? Pero por abajo. Pero no ha entrado, no ha entrado todavía. ¡Uy, este es un musco perro, hijo de puta! Es por hacerla por el condi, ¿no? ¡Muerto! ¡Recargo! ¡Ay, qué perro! ¡Buena! ¡Pongo el cargador! ¡Vamos! ¡Son dos contra tres! ¡Son tres contra dos, malparidos! ¡Ustedes pueden! ¿La ha matado a primero? ¡Uy, uy! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Uy, uy! ¡Uy, no! Los compañeros son lentos. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! Señor, ¡qué tensión! ¿Será eso? Yo a la vez pienso que sí, ese. ¿Está morado? Pienso que se saltearon muy poquito. Uy, sí. Por escaleras de la media a dos. ¡Ay, hijueputa! ¡Nada, niña! ¡Ahora sí! Se va a ir llamando a mi gente. Uy, me derrotó bien. Dios mío. ¿Qué edad es nadie? No hay nada. ¡Fuera! ¿Qué edad no hay en el cuadrado? No hay nada. No sé si se ve ahí la verdad. Algo del turno ahí, no hay un cuadrado. ¡Fuera! No sé, era el mouse. ¡Fuera! 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 Vamos, hijos de perro Pero por favor ¿Qué? Si yo lo mate Tranquilidad